Gracias, mi querido Otoño. Bueno, para cerrar, doctora, para cerrar, Quique, este balance que podamos hacer de los tres años de gobierno, entonces tiene que ir de la mano de la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. No entendería uno esta aprobación si le estuviera yendo mal al presidente, a la cuarta transformación. No, simplemente, no sería, doctora, para cerrar. No, pues evidentemente la percepción generalizada es que la situación es suficientemente grave, Vicente, y lo sabíamos, como para no seguir por el camino en el que íbamos y que, obviamente, aún con problemas y aún con tal cantidad de dificultades, porque eso tampoco lo podemos negar, digamos, hay situaciones y lugares donde la situación, perdón, pero es muy grave, ¿no?, Zacatecas, en el mismo Guanajuato, y podemos ubicarlo. Pero aún así, la percepción de que se está intentando o que por lo menos hay, digamos, un cambio en la correlación de fuerzas en el sentido de no tapar o no ser cómplices, eso yo creo que lo compartimos la mayoría. Y me parece que eso es lo que permite, y entiende que hay una posibilidad de ir avanzando en términos de la gestión política. Yo nada más te lo digo, yo creo que es generalizado, o en todo caso que me desmientan, pero la impresión de que esta pandemia, con los rateros que teníamos antes, Vicente, bueno, no sé dónde estaríamos. En cambio, ahora la impresión es, con todos los errores que pudieran decir, sin embargo, sabemos que no nos, digamos, aprovecharon para dejarnos en ceros en la cuenta. Y creo que eso es positivo, porque al final de cuentas, estamos viendo que, aunque queremos que se amplíen muchas cosas, que si la vacunación, como en otros países, que todavía falta, sí. Pero sabemos muy bien que no es por falta de intención o incluso de ir viendo de dónde se va moviendo el recurso que se tiene. Hay mucho por hacer, muchísimo. Pero creo que no nos han dejado, digamos, la promesa va avanzando, y eso es algo muy potente, Vicente. Siempre la esperanza, y no es una cuestión nada más así metafísica, no. Es potente en términos políticos, Vicente. Así es, Quique Legorreta.